1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Lalo Vacas, natural de... De Madrid ¿Y el Lalo de dónde viene? El Lalo viene de Gonzalo, en mi caso Gonzalo De Madrid, cantante, músico, ¿cómo te definimos? Sí, la verdad que apasionado de varias artes Porque también escribo, he publicado un par de libros de poesía Hago un programa de radio Entrevistas en el Círculo Villas Artes Y luego me dedico a la música, que es prácticamente de lo que vivo Hacía más de 20 años, tío 20 años, sí ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Pues mira, el típico soplo que te da un colega De que vente a ensayar con nosotros Nos falta un cantante A ver qué te parece y tal Y me pica el bicho Te hablo del año 99 Y desde entonces, pues ya Ese bicho ha ido a más, ha ido a más Ya decidí montar yo mi banda Empezamos con bandas de versiones Ahí descubrí a Davo Y a otros amigos Y bueno, luego ya La película se ha ido haciendo más Más jugosa, diría yo ¿Bandas de versiones? Que luego iremos a tu trabajo Como Lalo Vacas Pero bandas de versiones con las que todavía continúas Claro Por ejemplo, Charlie and the Coconuts El maestro Charlie Hens a la batería de Los Elegantes Estuvo con vosotros Esa banda de versiones Tiene casi 16 años La montamos en el 2007, junio Y luego con Davo también comparto Una banda tributo a Joaquín Sabina Arrivederci Lola Que tiene justo 18 años Hemos dicho ahora en enero ¿Y en dónde se os puede ver? Pues mira, ahí tenemos canales Muy de redes sociales habituales Como Instagram o Facebook En Youtube tenemos varios vídeos Y bueno, somos muy habituales ya Del circuito marleño Y lo que nos surja en la península Claro Tributo a Sabina ¿Por qué? ¿Por qué? Qué gran pregunta, hombre Para mí porque es un grande Porque tiene un repertorio inmenso y maravilloso Porque gusta mucho Y de los que me rodeo nos gusta mucho Y porque cuando lo montamos Por ejemplo, no había eso No había un tributo a Sabina Y nos pareció como ideal hacerlo Y con Charlie and the Coconuts ¿Qué tipo de música hacéis? ¿Qué tipo de versiones es? Ahí hacemos nuestros subtítulos un poco Hits del pop rock En inglés y en español Y la verdad que hacemos un repertorio Muy variopinto De temazos De muchos géneros Y además mezclando inglés y español Que nos gusta mucho Y ya te digo Pues mezclamos rock, pop Algo de indie Algo de retro Alguna cosa más mestiza Pero muy ideal para ser banda Pero muy ideal para ser banda divertida Para todo tipo de eventos privados Garitos O sea, una banda Digámoslo así Muy festiva Estando Charlie y Davo Y el gran galán El bajista que te voy a contar Ya has declarado tu pasión por Sabina Pero ¿Qué más música te ha influido para llegar a donde has llegado? Por ejemplo, también muy ligado al gran Joaquín Sabina Amo con locura a Javier Crae Soy muy amante de Crae Y también un poco ligado Pues todo el mundo canta autor Siempre me ha gustado mucho Aute, Serrat Enrique Urquijo Antonio Vega Y luego a nivel de bandas Pues en España me ha gustado mucho El último de la fila Los Rodríguez Radio Futura Los Ronaldos Los Rebeldes Gabinete Es que me han encantado mucho las bandas La verdad ¿Más pop español que extranjero? Y extranjero también Sí, sí Soy biteliano a muerte Así como base O sea, si te pregunto Beatles o Rolling No tienes duda Yo soy de Beatles Sí, sí, reconoce Sí Amo también Rolling Hacemos temas de Rolling Pero soy más biteliano Y por tanto soy muy de Crowded House Soy de Oasis Soy de un poco de Coldplay Soy de esa vía Pero también me gusta mucho Tocar otros palos En la banda tenemos temas De Bob Marley De Elvis De Franz Ferdinand O de O de los Black Keys O sea que hay de todo En la banda Vocalista Vocalista Frontman Frontman total Sí, sí Y volviendo a lo de antes Hay una polémica ahora Bueno, no sé si es una polémica Pero hay mucho por las redes Cuando se picaron Los Beach Boys Con los Beatles A ver quién hacía En el mejor disco Y salió el Pet Sounds Y el Sgt. Peppers ¿Con cuál te quedas? Ufff Qué pregunta Truán Pues no sabría decirte Venga, si quieres me quedo Con la mitad de uno Y la mitad de otro La cara B de uno Y la cara A de otro Algo así Hacer un discazo Con eso Y Lalo Vacas ¿Cuándo editas tu primer disco Como Lalo Vacas? Lo saco en el 14 El disco se llama Perfume de Fa Tanto ese Como los dos siguientes Han sido siempre autoeditados La mayoría de temas Compuestos por mí Letra y música Salvo Excepciones Como el tema Que hemos hecho con Davo Que es de Davo La música Se llama Paso al conejillo Hay alguno que es También de algún compañero Como Lauren Algunos he prestado Que hay por ejemplo En el tercer disco Pero todo lo demás Son míos Y bueno Pues me gusta mucho La música ecléctica Pop, rock, folk Rumba Tango Un poquito de rigi Me gusta Sí, porque es que En tus discos Se puede oír Pues como si estuvieras En un bar Típico casi de carretera Canciones que te invitan A pensar que estás Pues casi en un honkitón Pero luego dices Esto suena a cabaret También me gusta Y también con la canción Que luego escucharán Nuestros televidentes Que has hecho Con nuestro guitarrista De guardia Con Davo A mí me venía A la cabeza La mandrágora Sí, claramente Es el tema más Más crae Uno de los más crae Que nos ha salido Hasta la fecha Ojalá tuviera yo Las gotas De creación Que tenía El maestro Javier Me conformaría Con tener un 0,5% Porque era muy grande Discos autoeditados Eso por una parte Está muy bien Porque haces lo que quieres Pero por otra Bueno pues da rabia Que la industria Sobre todo Yo no sé si ahora Se está apostando Un poco más Por los músicos No lo sé Me da la sensación Que quizás sí Pero no estoy seguro Pero cuando grabaste Tu disco Está claro que Era OT Y poco más ¿Qué ventajas Y qué inconvenientes Tiene autoeditarse Los discos? Ventajas Principalmente Tú lo has dicho El gran campo De libertad Que tienes Para tomar decisiones A nivel de decidir Canciones De decidir El arte De decidir Por dónde va el disco Eso es importantísimo Es verdad Luego también Los tiempos ¿No? El hecho de no tener Prisa De una discográfica Que te presiona Y tal También creas que no Ayuda mucho Porque Generalmente Hay que contar Con más personas En todo eso Y luego yo diría Que inconvenientes Pues tiene un poco La gran carrera Maratoniana Del solitario Que se enfrenta A algo Que bueno Que no sabes A dónde te va a llevar Es así Hay que asumirlo Es así No tenemos managers No tenemos coberturas No tenemos Gente que nos vaya empujando A nivel discográfico Con lo cual La pelea Es muy De a poquitos Pero bueno Creo que Hay que asumirlo Y que tampoco Está mal ¿Y los temas De producción? ¿Y los temas De producción? Pues mira A nivel artístico Por ejemplo En este último disco Yo me he dejado llevar Maravillosamente Por estos monstruos Ale Cuiñas Davo García Y Lauren Stratman Que han hecho conmigo Los tres discos Y más o menos Ellos Digamos que me levantan Las canciones ¿No? Pero estamos hablando De tres LPs O estás sacando También canciones Como se hace ahora Que muchos En vez de sacar Un LP En formato CD Que está un poco En desuso O en formato vinilo Que otra vez Empieza a brotar Pero que hay muchos problemas Y sale más caro Y todo eso ¿Estás sacando Discos completos O vas Seccionando El trabajo Y vas Metiendo singles? El primero Lo saqué entero Fue un CD Y un LP Que le sacamos entero Físicamente también Y luego por las redes El tercero también Físicamente Y por las redes Que se llama Era ese otro Y luego el segundo Si que es verdad Que al sacarlo Un poco a través De la pandemia Ser un disco Más colaborativo En cada canción Participa alguien Conmigo Lo sacamos Uno a uno Por redes Y luego ya Lo conformé Como disco Y lo llamé En manos amigas Entonces Al final Acabó siendo un disco Progresivo Que se fue formando Pero fue Muy de uno a uno ¿Y cómo elegiste A sus colaboradores? Pues mira Tirando mucho De afinidad De amistad Y de Tener claro Que no iban a decirme Que no Un poco Sabiendo que La cosa iba a ir Para adelante Que no se iban a negar Y sobre todo Que les iba a estimular Que hiciéramos algo juntos Tanto cantando Como tocando ¿Y cómo es ese proceso? Tú haces una canción Y ves Al que te pueda acompañar O les das a elegir Mira en ese caso De repente De repente La pandemia Como a muchos Les pasaría A mí me dio por Componer en casa Bastante Tiré de pasiones Domésticas Y entre ellas Pues era tocar la guitarra Y sacar canciones Me salieron 13 Recuerdo Y entonces fui viendo Cuáles podían ser ideales Para cada quien Y tal cual Se las fui Así proponiendo Muy directamente No me corté Además de en Spotify Le has sacado Disco físico ¿Se pueden encontrar todavía? Bueno Está en Spotify Está en Youtube Y físicamente Tengo el primero Y el tercero Este que ha salido Hace nada En octubre Del 22 O sea que Si alguien quiere Por supuesto Que se pongan en contacto Conmigo Y dispongo de discos No es una gran tirada Pero dispongo Y son en CD Formato CD Y de septiembre A octubre Has dicho De 2022 Octubre el 22 Lo presentamos En el Honky Tom Y este fue el tercero Y dispongo Del primero también Me queda en copia ¿Y cómo está yendo? ¿Cuál ha sido la acogida De este último disco? Bueno Mucha gente Nota que Ha pasado Un tiempo Que son canciones diferentes Cosa que me gusta Nota Mucha gente También Que sigo siendo Un poco ecléctico Y que las canciones Son de muchos palos distintos Cosa que también Me gusta mucho Y luego ya He escuchado De todo tipo De opinión Quien le parece Un disco Más personal Quien le parece Un disco En el que echa en falta Más instrumentación Le parece Que a lo mejor Ha quedado Un tanto intimista Bueno Escucha un poco De todo La verdad Pero Con banda ¿Te consideras cantautor? Me considero más con banda Mira Muy buena pregunta Porque nunca Aunque fuera un hiper virtuoso Que no lo soy Tocando la guitarra O cualquier instrumento No me imagino Ni me apetece Estar solo En un escenario Tocando y cantando Siempre me gustaría Tener al menos Dos más O Como mínimo ¿No? Pero soy más de banda Así Y ese circuito Del que has hablado ¿Tienes algún bar De referencia Alguna sala Que te Bueno Pues que sea Eso Como tu casa Bueno Aljonqui La verdad Que ya llevamos Años Apareciendo Y es un bar Muy cercano La verdad Ahora por ejemplo Voy a dar un concierto En abril 14 de abril Con mis canciones En el Blackbird Que están huertas También una sala Muy querida Y en Madrid La verdad Que bueno Pues hemos tocado En Clamores Hemos tocado En Galileo Hay salas Que han desaparecido Como la Caravan Que era una pena Y luego también Hay que mencionar Mucho A los alrededores De Madrid Sobre todo Con la banda De versiones Baja la onda Las Rozas Villanueva del Pardillo Alcalá Mil sitios ¿No? Porque la gente Ha salido de la pandemia Con muchísimas ganas De música ¿No? Uf Y de fiesta Y de celebrar Eso ha ayudado A muchos ámbitos A mí me llama la atención Que cada vez Que lo anuncian Un concierto Las entradas Vuelan Sí Además sea Miércoles Domingo Por la tarde Sí De hecho En las salas También hay muchos Problemas para reservar Y dicen No, no Es que aquí tenemos Ya reservados Diez meses ¿Eso es un problema También a la hora De presentar tu trabajo? Pues a veces sí Porque tienes que Coordinar bien Las agendas Poco sí Pero bueno Yo creo que es todo positivo Que haya este Fulgor A tal punto Que he leído hace poco Que Madrid es la ciudad Ahora mismo Con más marcha En Europa Creo Y me parece Estupendo Vamos ¿Cuál es el último Concierto al que ha sido? Pues fui a ver Precisamente A un amigo Tocando sus canciones Bueno Fui a ver Antes a una banda De versiones Este fin de semana Porque tenemos Ahí un hueco libre Pero Admito que el último Concierto Que fui De alguien Que sí De sus canciones propias Fui a ver A César Jeune A Galileo Ahí estuvimos todos Estuvimos ahí Estuve viéndole Porque además De un circuito De bares Hay un circuito De músicos También Que os conocéis todos Claro O sea Ahí como Todos los que se mueven Principalmente por Madrid Estamos en Madrid Es lo que más conocemos Pero ahí todos los músicos Estáis un poco conectados Y además Ahora se lleva también Mucho lo de Oye, súbete Y te haces una canción conmigo Sí Que a mí me gusta mucho Hay gente que no Aboga tanto por ello Pero a mí me parece Que le da un color Al concierto O sea que Llevas toda razón Que cada vez más Está muy interconectado Todo esto Sí Porque hubo una época Que sobre todo De los grupos Que has hablado Del pop español Que te gustaban Que ahí eran parcelas Independientes Nadie colaboraba Con nadie Es más Se llevaban hasta mal Y ahora es casi al revés Ahora todo el mundo Toca con todo el mundo Sí, es verdad Aunque sean estilos distintos Sí, sí Pero ves Pues mezclar un country Con un riggy De repente Y flipas un poco Pero Es verdad Que está la gente Muy colaborativa Quizá Los tiempos estos Que hemos pasado Un poco raros Y austeros Y difíciles Pues Han ayudado Pero Yo lo veo muy bien A todos los músicos Que pasan por Vinil Ruth Les pedimos Que elijan Un disco Que por el motivo Que sea Pues les venga En ese momento A la cabeza Ya sea por motivos Puramente sentimentales Porque te lo regaló Tu novia O tu novio Porque fue el primer disco Que te compraste Porque te ha cambiado La vida ¿Tú con qué disco Te quedarías? Pues mira Me voy a quedar Con el discazo Del maestro Crae Llamado Dolor de garganta Que además Tiene una portada Estupendísima En la cual sale Una garganta Y ese disco Me parece Maestro Vamos Te ha salido Muchas veces Crae Ya en esta entrevista Sí, ¿verdad? ¿Cómo le describirías? Uf, a Crae Le describiría Cómo A nivel musical Y a nivel personal Uno de los grandes sabios Sobre todo Su forma de vivir La música Su forma de acometerla Sobre todo De encajar La música Con su vida personal Para mí Es un gran ejemplo Y Bueno A nivel Letrístico Pues me parece Un nivel Bastante alto De lo más alto Que da este país Quizá Y luego me parece Un tío bastante divertido Un tío que Ha dicho que no A cosas muy importantes O que por lo menos A mí me lo parecen Pues como Renunciar A hacer conciertos En verano Porque quiere Tener su verano O no hacer videoclips O Llevar una vida Un poco más Normal y natural ¿No? Y no prestarse Tanto a Cosas que son Un poco farragosas A veces Sí, porque Sus todos los meses De vacaciones No se los quitaba nadie No, eran increíbles Yo le he conocido También mucho Ahí en Zahara Hablando con él Y pasando noches Muy divertidas Y la verdad Que es envidiable Que uno se pueda Permitir eso ¿No? ¿Te escuchó cantar? Sí, sí, sí De hecho En un bar Que él iba siempre La ballena verde Chiringuito Me acuerdo Que una vez Hicimos alguna canción De los Beatles Y era muy divertido Porque luego tomando algo Y fumando Me decía Claro Hacéis temas De los mejores Pues lógicamente A la gente le gusta ¿No? ¿Y algún consejo? ¿Y algún consejo? No era muy dado A dar consejos Eso es verdad Pero bueno Me acuerdo a lo mejor Que él me decía Que no cenaba No era habitual Que cenara Ante los conciertos No sé si me lo dijo Como consejo ¿No? O por ejemplo Me acuerdo Que conversando De alguna forma Sea de canciones O de alguna otra cosa Te podía puntualizar Alguna palabra Si no la decías Adecuadamente En el contexto Adecuado Eso estaba muy bien Dos libros de poemas Has dicho Dos libros de poemas ¿Por quién han sido editados? El primero Sí que tenía editorial Se llama Se llamaba Creo que ya no existe No lo sé Nos y otros editores Lo llevaba una mujer argentina Margarita López Creo que la firma Aún sigue existiendo Porque ya está En Rosario En Argentina Y luego el segundo libro Sí que es autoeditado Se llama Rúas El primero por cierto Se llama Inmutando 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 Es más Un libro de poemas en prosa Con algún que otro poema Con ilustraciones Y el segundo libro Es un libro mucho más Yo diría hasta Dadaísta Y juguetón Y extravagante Porque son micropoemas Sacados de un juego Que me gusta mucho hacer Hace años Que son los crucigramas Entonces a partir De los crucigramas Compongo micropoemas Que salen a partir De las palabras Que surgen ahí De los crucigramas Y bueno Pues un hobby Que llevo haciendo años Y me sigue Hemos visto Que ha habido Grandes cantantes Como Serrat Que cogían A grandes poetas Y musicaban Esos poemas En tu caso El proceso Como poeta Como compositor De música ¿Haces un poema Una letra Y luego le pones música O son dos apartados Completamente diferentes? Fíjate que yo soy más O me sale más Coger la guitarra Y que me surja Una melodía Y a partir de ahí Los acordes Ir jugando Y ir sacándole Una letra Una forma de cantarla Me sale más Esa forma Igual que luego Reconozco Que las tecnologías De hoy en día Ayudan mucho Porque a veces Me han salido canciones Yendo por la calle Y con el móvil Te grabas Lo que te surja Cantando Y luego Lo conviertes en canción O sea que La fórmula Varia un poco Pero no soy tanto De tener un poema Hecho Y sacarle música Fíjate En mi caso Pues Lalo Ha sido Un placer Olé Y ahí tienes La camiseta Que ya lucen Todos los elegidos De Vinil Ruth Como veremos A continuación Que se la ha puesto Davo García Para tocar Y que nada Que aquí tienes tu casa Que ha sido Un auténtico placer Y que nos vemos En los bares Y en las salas De conceptos Y que sea pronto Que sea pronto Gracias Repite la cita 14 de abril 14 de abril 9 y media de la noche En el Blackbird Que está en la calle Huertas Muy bien Pues para los que estáis en Madrid O para los que queráis venir Pues ya tenéis una cita cerrada Por favor Pues muchísimas gracias Lalo Un placer chicos De verdad Igualmente Gracias ¡Gracias!